Música Y quería, si pudiésemos abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 28, el versículo 18 y también en Hechos de los Apóstoles 28, 30 y 31, Bueno, luego los varones, nos vamos a tener una reunión aparte, no sé si vamos a entrar allá, porque hay muchos, nos va a quedar chico, vamos a tener que ir al comedor acá, no sé. ¿Eh? ¿Habrá más de 100 acá varones? Sí, capaz que sí. Vamos a un lugar chiquito, pero bueno, vamos a la plaza, señor. Y que las mujeres siempre nos ganan, entonces siempre uno hace una proyección y dice, ah, bueno, las hermanas están acá y los varones vamos a... Pero bueno, como somos buenos y somos los mejores, nos vamos a... Y ahora ya pasó el COVID, así que bueno, podemos estar bien juntitos, ¿no? ¿Sí o no? A algunos les gustó todo esto de estar separados, pero hay otros que estaban disfrutando mucho de estar bien cada vez más unidos, ¿amén? Así como en el COVID vinieron muchos embarazos, ahora viene mucho nacimiento, pero damos gracias al Señor. Muy bien, la palabra de Dios es muy conocida, eso no quiere decir que pierde el sentido, pero sí que podamos ir bien despacito en esta mañana y dándole gracias al Señor. No pretendo predicar solamente algo que he estado compartiendo estos días con algunos pastores aquí en la casa. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 28, 30 dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Siempre me gusta leer estos finales, me gusta leer la palabra, ¿no? Siempre el principio y el final son muy importantes. Y yo cuando pensaba en esta reunión es interesante ver esta palabra que nosotros hemos declarado que este es un tiempo de expansión y esta palabra que hace muchos años que venimos declarando, creemos que el reino de Dios es eso, es el aumento, no es el aumento nuestro como personas, sino es el aumento de Cristo en nuestras vidas. Pero tenemos que entender una realidad, que si vamos a ir a las naciones y si Dios nos está enviando a las naciones, no podemos ir como nosotros queremos o como la palabra, no nos imaginamos, sino que nos tenemos que ayornar a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces Jesús encomendó a los discípulos, vamos a ir bien despacito, ¿sí? No como dice la propaganda allá de Morón, pero de Buenos Aires, despacito comprar droga. Vamos a ir despacito viendo la palabra de Dios para poder ir viendo algunos temas. Entonces Jesús encomendó a ir a los discípulos enseñándoles, bautizándoles y sobre todo, dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver, importante que hablar simplemente a las naciones de Jesucristo no es lo primero que tenemos que hacer, sino que es necesario en este tiempo demostrar la realidad del Señorío de Cristo en nuestra vida. Y no solamente a nosotros, sino también en nuestra familia, en nuestra comunidad y también en donde nosotros habitamos. Creo que es importante que lo podamos definir en nuestra vida y tenerlo bien claro. Porque el reino de Dios no es nada material. El reino de Dios no es algo que podamos tomar. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre las personas. Entonces, en la vida tenemos que saber discernir qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. El reino de Dios somos nosotros como personas, no las cosas que tenemos. Muchas veces hemos visto que hemos determinado, este púlpito es de reino, esta mesa es de reino. Para Dios no es el reino. El reino no habita en algo humanamente de clases. Dios es el reino, claro, el reino de Dios habita en nosotros. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios operando en nuestra vida. Por eso muchas veces yo tengo una palabra que tenemos fugitivos en las naciones y no enviados por Dios. Gente que ha tratado de ir a algún lugar pensando que Dios lo envió y lo único que está escapando es una realidad. Pero aquellos que aceptan y viven en el Señorío de Cristo, como dice la palabra de Dios, son los que han sido enviados. El apóstol Pablo permaneció dos años en un lugar, en una casa alquilada, que él mismo alquilaba. Esta palabra en los finales de sus días. O sea, y me gustó siempre que lo digo, esta palabra dice, permaneció allí predicando del reino de Dios, de Jesucristo, y dice acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nosotros podemos ver ahí un impedimento humano, aunque él estaba preso por Roma, sin embargo, nunca el imperio romano sobre su vida, como hablábamos anoche, hablaron anoche, nunca fue un impedimento para que el reino de Dios sea extendido y sea predicado. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este día, que en la vida tenemos que, perdón, que el mensaje del reino es Dios queriendo gobernar a nuestra vida, a nuestra familia, es Dios queriendo gobernarnos a nosotros. El mensaje del reino no es si nuestro hijo será salvo o no, el mensaje del reino es que Dios nos puede gobernar a nosotros, y si Dios logra gobernarnos a nosotros, es muy probable que nuestros hijos quieran también el gobierno de Dios. ¿Sí o no? Nosotros hemos puesto el énfasis en otro lugar, siempre hemos puesto el énfasis que queremos que nuestros hijos conozcan al Señor, que nuestra casa esté bajo el gobierno de Dios. Y el primero que tenemos que ver, que el gobierno de Dios tiene que empezar en nuestras vidas, en nuestro ser. Dios, usted no fue creado para ser gobernado por otro hombre, usted fue creado para solamente ser gobernado por Dios. ¿Amén? Y todo lo que está a su alrededor, por eso una de las cosas que me encanta leer en esta palabra de Pablo, que permaneció allí durante dos años, sin impedimento, anunciando el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, hoy quiero hablarle un poco acerca de la cultura del reino. Bueno, entonces, vivimos en un tiempo bastante, no difícil, sino un tiempo donde debemos tomar grandes desafíos de parte de Dios. Debemos mostrar al mundo y manifestar en estos días la visión y la como visión que tenemos del reino de Dios. ¿Cómo nosotros estamos viendo lo que Dios nos quiere mostrar? El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, todo lo que él recibía y la vida del Espíritu tenían que ver, no como lo que él pensaba, sino para poder ver lo que Dios nos ha dado en su Hijo. No es lo que nosotros queremos ver en Argentina, no es lo que nosotros vamos a ver en nuestras ciudades, en primer lugar, sino todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en su Hijo. Entonces, Jesús dijo una palabra en Mateo 16, dice, ¿cómo es que no entienden que no hablo yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Jesús usó una palabra aquí para las presuposiciones mentales que contaminan nuestra percepción. En este caso usa la levadura. Jesús les advirtió a los discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos eran los principales, vamos a decir, maestros filosóficos y religiosos de su tiempo. Yo siempre digo que nosotros no nacemos con una cultura, nacemos en una cultura. Y cuando Jesús vino a la tierra, Jesús, nosotros creemos, ah, bueno, el Señor. Jesús habitó en la tierra en una cultura muy fuerte, como era el Imperio Romano, como anoche se nos habló. ¿Cómo gobernaba de aquella manera? En donde podrían encontrar a B. César, donde se adoraba y se reconocía el señorío de un hombre. Jesús en todo tiempo estuvo confrontando la cultura del tiempo, pero no desde el resentimiento, sino desde una realidad que opera en nuestra vida. La Iglesia durante mucho tiempo hemos usado, vamos a decir, en contra de la cultura desde una manera de renegar, de criticar y no realmente de manifestar. Diga, este es el tiempo de manifestar la vida de Cristo que gobierna nuestro ser. Y eso para el mundo realmente es que seamos una, que seamos la realidad de Dios para el mundo de hoy. En aquel momento conformaban una élite cultural cuyas enseñanzas de los fariseos, de estos filósofos de aquel tiempo, jugaban un papel importante sobre la sociedad judía. Igual que la levadura leuda un pedazo de masa, así las enseñanzas de los fariseos y los saduceos penetraban e influían en la cultura que compartían los discípulos. Su influencia iba conformando de una manera insidiosa e impecablemente la concepción del mundo de los discípulos sin ni siquiera ellos se dieran cuenta. Más parecido es pura casualidad. Entonces, aunque lean, Jesús le estaba diciendo cosas así, aunque ustedes lean las Escrituras, aunque ustedes anden conmigo, están siendo influenciados por las ideas mundanas hasta el punto que no aciertan comprender las importantes lecciones que estoy intentando enseñarles. Decía, guárdense. Jesús tuvo una confrontación en el libro de Juan, capítulo 8, el verso 30, 31, 32. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Eso fue hecho en un contexto, fue declarado en un contexto donde realmente había doctores de la ley y también había conocedores de la palabra. Pero cuando Jesús declaró esta realidad, Jesús tuvo una confrontación porque se hablaba acerca del Padre, los judíos decían, nosotros tenemos nuestro Padre, Abraham. Y Jesús decía, se lo voy a parafasear, Jesús decía, mis palabras en ustedes no hayan cabida. Ustedes son de vuestro Padre, el diablo. Jesús no tenía problemas para decirte las cosas. ¿No es cierto? Hoy tenemos una cultura que no le puede decir nada a nadie y que cada día esto va a ser peor. Pero para nosotros va a ser mejor. ¿Amén? Porque no lo miramos de la perspectiva humana, sino que lo estamos viendo de mejor calidad que realmente nos gobierna y lo vemos desde Cristo. Este será el mejor tiempo para extender y expandir el reino de Dios en las naciones de la tierra. ¿Amén? Nosotros no vamos con un mensaje crítico, sino que vamos con un mensaje de Cristo que gobierna nuestra vida. Entonces cuando Jesús dijo ustedes son de vuestro Padre el diablo porque mis palabras precisamente no hayan cabida en vosotros. En otras palabras, mis palabras no pueden gobernar una mente llena de un montón de cosas. Deben vaciarse para que puedan recibir esta realidad. Llevado a la tecnología de hoy, no podés meter más en tu disco rígido si no haces un reformateo. ¿Sí o no? Yo creo que en estos días, no porque estamos acá, sino que estamos formateando ciertas cosas en nosotros para poder edificar conforme al diseño que Dios nos quiere revelar. ¿Amén? Anoche derribamos un muñeco. ¿Sí o no? ¿O varios? Algunos dirían gallardo, pero no, ese no. Otros. Entonces nosotros estamos aquí edificando algo en nuestra vida y todo edificador antes de edificar siempre va a derribar cosas. Hay una palabra que se usa mucho hoy y es desconstruir. Para construir. Si no pudiste desconstruir por la palabra, mira hermano, va a ser difícil poder construir en los próximos años. Entonces, los discípulos tenían que luchar con esta levadura. Estoy haciendo una manera de introducirnos. Entonces, cada uno abriga en su vida un modelo, un modelo mental del mundo, de ideas, de suposiciones, acerca de lo que cree que es verdadero o falso, recto o incorrecto. Cada uno va adquiriendo una manera de pensar. Por eso, a veces nos cuesta mucho cuando Dios nos quiere hablar tenemos que derribar primeramente todos los conceptos, toda nuestra formación para poder entender desde la perspectiva eterna lo que Dios nos está hablando. ¿Sí o no? Siempre digo esto, para que usted entienda mejor, hay matrimonios que dicen mi matrimonio anda mal, el matrimonio anda mal, los diseños de Dios nunca andan mal. El problema de yo mal con mi esposa, ese es un tema porque yo he dejado de ver el propósito por el cual estoy junto, porque todo lo que Dios creó, todo lo que Dios se instituyó tiene un propósito y tiene un diseño divino. Nosotros podemos fallar, pero todo diseño de Dios es perfecto en su concepción y lo ha dado a cada uno de nosotros para que podamos crecer. Entonces estamos recuperando y estamos redimiendo tiempo, pero también palabras que nos hemos atado. Nuestra familia está mal, nuestra casa está mal, nuestro hogar está mal. Esas son todas percepciones y concepciones de la cultura donde nosotros habitamos. pero no es así entre nosotros. Perdón el énfasis. Debemos despojarnos de todas esas cosas para poder ver desde la perspectiva eterna porque Dios, Dios no reniega de lo que crea, de lo que instituye, de lo que Él establece. Dios nunca reniega, usted puede renegar de sus hijos, puede hablar más de su esposa, puede hablar más de su hijo, puede hablar más de lo que quiera, pero Dios no habla. Por eso debemos cerrar el pico y callar nuestras opiniones para podernos meter en la realidad de la vida de Dios porque el Espíritu Santo no habla mal de lo que Dios ha creado, al contrario, Él nos ayuda, Él es colaborador, diga colaborador para que su reino se establezca en las naciones de la tierra. Por eso tenemos gente huyendo. Por eso a veces, anoche me venía esta palabra de Jonás. Jonás nunca entendió que Dios lo estaba enviando hasta que tuvo que desconstruir pensamientos hasta, podríamos decir, raciales, culturales en cuanto a la ciudad donde Dios lo enviaba. ¿Sí o no? Y esto es un trabajo de cada día. Por eso a veces no nos damos cuenta como Jesús dijo, guárdense de la levadura porque no sabemos hasta dónde estamos contaminados, hasta dónde estamos influenciados, hasta dónde has penetrado. Eso es nuestra vida. Entonces, hoy tenemos, voy a nombrar algunas cosas, hoy tenemos una cultura individualista donde el individualismo, el relativismo moral, el consumismo y sobre todo la necesidad personal de comodidad y desenfreno. Yo cuando veía estas cuatro palabras individualismo, relativismo, consumismo, necesidad personal de comodidad y desenfreno. Esta es la cultura del reino todos los días, el reino de Dios confronta eso. El relativismo, el relativismo moral, yo creo que una de las palabras que hoy está muy, es todo es relativo, conforme a la realidad que cada uno puede ver. el consumismo, todas estas realidades son parte de una cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Por eso, los seres humanos somos seres sociales que desarrollamos una mentalidad, una forma de ver el mundo a partir de nuestra cultura. Por eso, es importante cada día ir adquiriendo en nosotros una cultura del reino de Dios. ¿Amén? Entonces, primero, las personas estamos configuradas para oír todo el tiempo y todas las cosas. Recibimos información de todo tipo durante todo el día. El ámbito en el cual te toca vivir es un ámbito de mucha información. Los seres humanos fuimos configurados para oír todo el tiempo, para recibir información todo el tiempo, no solamente a la mañana, sino durante todo el día. entonces, ¿quién puede? Entonces, primero, les quiero decir que esto no es algo que estamos en contra, al contrario, son realidades que todos tenemos que vivir. No voy a tratar hoy de darles una cátedra de esto, pero son realidades en las que nosotros habitamos. Nosotros no nacemos con una cultura, nacemos en una cultura. Si te hubiera tocado nacer en África, allí en algún lugar de siempre, allí te irías adaptando. Y en todo lugar que vivas siempre va a haber diferentes maneras y pensamientos que comienzan a gobernar. El tema es que eso no gobierne nuestras vidas, sino nosotros fuimos creados solamente para ser gobernados por la voluntad eterna de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿quién puede guardar esta información? Nosotros tenemos que pasar de lo superficial a que la información deje de ser superficial en nuestra vida y se vaya a nuestra naturaleza, a nuestro ADN, a nuestra genética, que es por la vida del espíritu. Por eso, la iglesia que pudo realmente influenciar en la sociedad es la que pasa de la definición a la encarnación y manifestación del reino de Dios. Diga, este es un tiempo donde estamos pasando de la definición. Hoy tenemos gente que define todo. ¿O no? Mirá, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Nicodemo podía definir muchas cosas, pero no entendía el reino. Y le dijo, ¿cómo siendo vos un maestro no sabés esto? ¿Vos no sabés esto? ¿Y cómo hago para que tienes que nacer de nuevo? Entonces, hoy tenemos un mundo donde todo está definido y a veces esas definiciones no pueden llevarnos a lo que Dios quiere. Por eso necesitamos la encarnación para que la manifestación sea real de Dios en nuestra vida. Que nos volvamos en este tiempo más intencionales y que la información que detectamos que es espiritual migre a la impartición. Entonces, tenemos que ver esto, que volvamos mucho más intencionales. y cuando esto pensaba en el apóstol Pablo, voy a apelar al conocimiento escritural porque estamos acá muchos pastores y líderes. Cuando Pablo fue a la iglesia de Corinto, él dijo, me propuse no saber otra cosa que de Cristo y este que crucificado. Ahora, fíjese que antes de eso dijo, y estuve vosotros, me encanta cuando Pablo dice, estuve entre, no sobre, entre vosotros con mucho temor y temblor. Pero para que el tema era para que la fe de ustedes, o sea, Pablo en ningún momento trató de manipular ninguna situación, sino de entender que Dios lo había puesto para edificar. Entonces, no estamos para solamente destruir, sino para edificar. Y Pablo dice así, para que la fe de ustedes no esté fundada en nosotros o en mí, sino que esté fundada en el quién? en el poder de Dios. Entonces, que estos días que estamos viviendo que te propongan no saber otra cosa que de Cristo y de este crucificado. Entonces, que nos volvamos intencionales y que la información que detectamos que es espiritual, pero migre a la bien particional. Amén. Que podamos migrar de esa cultura de nos queda... Hoy, hermanos, tengo que decir como pastor y apóstol que tenemos más información, tenemos información pero de la que guste. El problema está en la aplicación y en la implementación de esa información. Tenemos que salir de esa vida superficial. Hoy tenemos oidores seriales de predicaciones. Tenemos oidores seriales de predicaciones, pero Dios nos está llevando que podamos migrar de una información a una impartición y eso tiene que ver con una vida y esa no es nuestra vida sino la vida de su Hijo que nos gobierna. Amén. Entonces, eso nos lleva a que podamos manifestar la cultura del reino. Dos, nosotros no nacemos con una cultura sino nacemos en una cultura. por eso es importante que experimentemos que vivamos cada día en esta cultura del reino. Nosotros podríamos decir somos una familia grande española. Fíjese que si usted nosotros Argentina hay italianos hay españoles hay de Arabia hay de Japón y a veces estamos buenos los italianos hablan así los españoles hablan así y parece que eso nos identifica pero en realidad la iglesia no está identificada por españoles ni está identificada por italianos japoneses sino está identificada por una nueva naturaleza por una nueva creación por un nuevo hombre que es Cristo en nosotros diga Cristo en nosotros es Cristo gobernándolo todo por eso fíjese que es importante que lo puedas declarar yo no estoy dando texto pero estoy recitando ¿está bien así? por eso la cultura del reino es una conducta de siempre y es para siempre son amistades duraderas son corazones que se siguen amando a través de los años es matrimonio hasta la vejez hasta la muerte es quebrar quedar comprometido con las palabras eternas de Dios hasta que la obra de Cristo sea consumada nosotros Rodrigo mi hijo hace unos años atrás predicó compartió una palabra acerca de las cuatro sustancias a ver Rodrigo que detienen el avance de su reino y primero es la autocompasión la autocompasión ha sido uno de los temas que es parte de la experiencia adámica o sea la experiencia humana más antigua no hacerse cargo no hacerse responsable entonces hoy estos son comportamientos que encontramos en el mundo de hoy la autocompasión entonces no le voy a dar texto no voy a entrar acá pero después le puede pedir a Rodrigo que le va a pasar o sea nosotros hemos crecido en un ámbito donde la gente expresa un estado de victimización entonces son que afectan y que empiezan de alguna manera a gobernar el comportamiento de las personas usted recuerde lo que dijimos recién nosotros no nacimos con una cultura nacemos en una cultura eso no quiere decir que nos inhabilita y que al contrario y nos ponemos como víctimas sino que nos desafía porque somos portadores de una vida y no solamente portamos sino también aportamos desde la vida que nos gobierna entonces hemos crecido en una iglesia y no digo acá pero donde siempre hemos visto como victimizada en medio de las situaciones nosotros no estamos victimizados por los comportamientos del hombre estamos desafiados por medio de su amor a llevar esta realidad a todo lugar si o no el apóstol Pablo nunca vio el problema del imperio romano sino vio una oportunidad para extender y manifestar el reino de Dios por eso permaneció dos años en una casa alquilada que se la pagaba a él y que sostenía y recibía a todos los que a él venían y siempre me me encanta decir y predicaba el reino predicaba de Jesucristo abiertamente y sin sin impedimento entonces los impedimentos de nuestra vida están donde yo lo veo donde yo estoy buscando y eso es un espíritu de autocompasión de victimización entonces yo quiero decir a los jóvenes que están hoy que podamos derribar todos esos temores tenemos que irnos a Europa y yo digo que sí si no vas como un enviado serás un fugitivo en las naciones y serás un problema y yo no me quiero sentar en un avión con un jonás que anda escapando porque es cierto como dijo un hermano yo no voy a viajar con uno que esté escapando porque es probable que se me pinchan las cuatro gomas que se caiga el avión ¿no es cierto? pero qué importante cuando entendemos que fuimos enviados de parte de Dios la otra sustancia es la autopreservación dice Marcos 8.35 porque el que quiera salvar que dice su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí ¿y de qué? ¿y de qué? y del evangelio la salvará entonces muchas personas en el mundo de hoy está este instinto podríamos decir de supervivencia que nos lleva cada día alejarnos de los peligros si usted lee a Pablo en la carta a los corintios dice estuve en naufragio en azotes en cuántas veces y dice y aún más en muchos padecimientos para ver si esta palabra llegaba a todos nunca fueron los problemas como decía anoche el apóstol de Pablo para una autojustificación de que no no lo hago no voy sino al contrario si no eso nos lleva yo creo hermanos que atienda esto este será un tiempo de afinar nuestro oído para oír la voz ¿de qué te rodeás? hoy tenemos un montón de personas en una cultura totalmente gobernada por vamos a decir la autopreservación es que mucha gente hoy estamos viendo que hay un temor lo vimos ahora en la pandemia un temor que estaba disfrazado de protección y seguridad pero en realidad mató más eso que hasta a veces el mismo virus ¿sí o no? yo no quiero toser mucho porque anoche estuve un poco de fiebre y debe tener COVID pero no mucha gente estuvo sometida bajo el temor y el temor fue una amenaza una amenaza y creo que hoy esta autopreservación creo que debemos desafiarnos cada día para poder expresar y vivir conforme a la realidad del reino ¿amén? la tercera es la autojustificación Filipenses 3.9 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe entonces una de las cosas que hemos visto que la justificación se refiere a la relación del creyente con Dios y en razón de la justicia bueno tenemos un montón de cosas para declarar el tema pero digo que a veces somos muy buenos autojustificando frente a las dificultades el tema es que a veces nosotros nunca tenemos el pensamiento de que estamos delante de Dios no estamos porque estemos hoy delante del pastor del apóstol sino que vivimos delante del Señor entonces nosotros tenemos que entender que cuando no opera la gracia cuando nosotros queremos autojustificarnos Pablo usaba eso a los gálatas y le decía no caigas de la gracia no caigan de la gracia porque se vivían autojustificando y creyendo que sus méritos personales podían alcanzar la bondad de Dios y recibir una gratificación hoy vivimos una cultura de la gratificación entonces creemos que la autojustificación es una manera de alcanzar ciertas cosas pero Pablo dice que siendo justificados en el libro de Romanos capítulo 3 verso 21 al 26 no lo leo la última parte dice el 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para la manifestación de su justicia entonces esta mañana puedas liberarte de toda autojustificación y presentarte delante de Dios para que la gracia de Dios opere sobre tu vida y te lleve realmente a vivir en la realidad de Dios amén yo siempre digo que la gracia de Dios es como el oxígeno para los primeros hombres que llegaron a la luna y creo que es el oxígeno que tenemos hoy todo es por su gracia y eso es lo que distinguió una iglesia como la iglesia creció tanto en tiempos del imperio romano es porque operaba bajo la gracia no trataban de autojustificarse delante de un imperio que los quería matar y cortar la cabeza y quemarlos vivos sino vivir en la justicia de Dios y en la realidad de Dios que gobernaba su vida por último la autoconfianza dice que a Jesús le trajeron un paralítico en una cama dice Marteo nueve pecados y al ver a Jesús ello le dijo al paralítico te animo hijo tus pecados te son perdonados y es entender que cada día nosotros podemos vivir anoche el apóstol hablaba acerca de que maldito el varón que confía en el hombre en quien confía nunca nunca experimentaste algo en tu propia confianza y como quedaste con las cuatro ruedas para arriba ¿no es cierto? y creo que la confianza nosotros tenemos que ver que la autoconfianza Pablo decía en el libro de Filipenses un texto muy mal usado que es Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece claro sacado ese texto de contexto está espectacular pero vos tenés que leer toda la carta de Filipenses para llegar a esa conclusión nosotros agarramos las conclusiones y sale sale poderosa hacemos un cuadrito y lo ponemos en nuestra casa y declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece en realidad estoy confiando en mi propia fuerza estoy confiando en lo que yo declaro estoy confiando en mí no en realidad y cuando usted ve la carta a los filipenses que para mí es una de las cartas gloriosas como toda la palabra de Dios es una construcción que hace Pablo escribiendo desde el primer versículo hasta lo último hablándole a los filipenses que habían podido que Pablo dice llego a esta conclusión que he aprendido a contentarme en todo tiempo sé tener abundancia sé vivir en la escasez he aprendido son comportamientos aprendidos no es que venga pastor y óreme no es que venga y toqueme la expansión no viene por eso la expansión viene por el conocer Pablo decía a los hermanos de Éfeso hermanos no hemos aprendido así a Cristo hay un testimonio vivo en nuestra vida que gobierna nuestro ser entonces podemos tener una iglesia que está basada en la autoconfianza entonces después tenemos la fila de los fracasados de los frustrados y lo más triste como dice el libro le echamos la culpa a quien a Dios y le echamos la culpa a Dios no me ayudó Dios esto lo otro lo entendemos por la palabra mira Pablo escribiendo a los hermanos de Filipo les hablaba de una manera ustedes son corona ustedes son mi gozo pero realmente quiero que ustedes puedan vivir al nivel de lo que ustedes hacen y puedan ustedes colaboraron siempre conmigo en llevar la palabra ustedes fueron los primeros ustedes entendieron esto de llevar la palabra pero también les hablaba hermanos ustedes tienen que vivir al nivel de lo que están creyendo de lo que están impartiendo y creo que esta es una palabra para nosotros liberarnos de la autoconfianza porque las personas hoy se consideran creyentes y hay muchas personas que dicen creyentes pero no creen en Dios una de las cosas que está haciendo la cultura de hoy el secularismo es no es no lo vea el diablo el secularismo está creando el problema del secularismo es la pluralidad la pluralidad de tantas hoy vivimos le voy a decir algo en que a usted le va a sonar feo hoy vivimos en un mundo cada vez más religioso cada día más religioso hoy al musulmán que lo tenías allá cuando fueron ustedes a Marruecos o a otros lugares hoy lo tenemos frente a nuestra casa hay los que practican el tercer ojo tenías que ir a la India para que a Saibaba hoy yo lo tengo enfrente de mi casa entonces la pluralidad hoy tenemos gente no solamente nosotros impartimos oramos hoy en los gimnasios como dicen en Brasil las academias tienen el reikin ahí te imponen manos en esta cultura usted está creciendo y no estamos acá para criticarla no estamos acá para hablar oh el diablo y el diablo sino que estamos para manifestar y nosotros no nacemos con una si no nacemos en una y de esa manera en Cristo vamos manifestando la realidad que nos gobierna entonces esta mañana podamos derribar todas estas autos ¿si o no? para ver decirle al Señor en esta mañana gracias te damos por haberme traído acá para ver al pastor no mira lo leímos estos días atrás primero de Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y que más y la vanagloria de la vida ¿qué dice acá? no proviene del Padre sino de él y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre se los nombré estos días se los voy a repetir hoy primero el mundo son sistemas que se construyen que se construyen para que el propósito eterno de Dios se detenga entonces primero dice los deseos de los ojos la autoprovisión o sea yo creo en Dios pero si no trabajo no como ¿escuchó alguna vez eso? o lo otro que dice yo creo tanto en Dios que no trabajo ¿conoces también? bueno hoy esto acá tenemos para ser dulce espero que bueno nadie se ofenda ¿no? pero yo creo tanto en Dios que no trabajo porque tengo al gobierno que me sustenta bueno entonces la provisión de Dios viene cuando nosotros estamos haciendo lo que él nos mandó a hacer o sea cuando yo estoy haciendo algo que Dios no me mandó a hacer me puedo dar cuenta porque se me empiezan a cerrar la fuente de provisión y ahí aparece el evangélico loco el diablo ¿cierto? yo trabajé mucho con un evangelista que a donde íbamos se le rompía el auto el diablo yo le dije un día a Rodríguez ya me tiene cansado todo el diablo todo el diablo y la verdad que la cultura de esa era se había impuesto tanto que la campaña que hacíamos era lo único que hacer echar fuera el diablo pero todos los días se rompía algo yo digo este tipo se cree tan importante compraste un auto y todo es un cacharro entonces y todo el colectivo y todo ¿no es cierto? lo que tenían todo se rompía y todo bueno se nos pueden romper cosas sabemos que todo en nuestro comienzo a veces fue bastante deplorable en algunas cosas pero entendíamos que también hablaba de nuestra pericia y de nuestra a veces irresponsabilidad de creer que Dios iba a orar sobre esas cosas cuando a veces ni Dios nos había mandado entonces en los deseos la autoprovisión segundo los deseos de la carne para volver un poquito antes cuando la autoprovisión se activa el primer paso en nuestra vida es la corrupción por eso es importante no tomar decisiones fuera del tiempo entonces qué bueno es que podamos liberarnos de eso y estar descansando en el Señor en el reposo de Él segundo los deseos de la carne dice los deseos de la carne la autoprotección esto está referido como al ser humano reacciona ante la vida para ver cómo defenderse ya lo dijimos recién pero quiero aclarar de seguir yo por las dudas hoy tenemos mucha gente es muy común comprarse un arma hace poco estuvimos en Brasil allí en Guaratuba en la casa de los apóstoles Sandra y Luis Mario y Él dice acá en Brasil íbamos a comer un salmón así tienen que venir un salmón impresionante y Él tiene y se levanta temprano y va a comprar no sé donde va al puerto no sé donde va pero son de criadero estos salmones porque son así y dice estaba la policía dice acá en Brasil vos tenés que tener cuidado porque vos no sabés si es la policía o son los narcos y si vos vas vestido de policía soboleta no te preguntan nada ahí te vas a dar cuenta que son narcos porque si te ven vestido de policía y vos tenés que cuando la policía en Brasil te para vos no te muevas porque si vos intentás como a muchos intentar buscar en la guantera para sacar los papeles fuiste porque es una guerra contra el narcotráfico entonces el policía no sabe que si está buscando un arma porque hoy más allá por eso me acordé del auto y tenía un pastor que es policía y dice yo entré a un lugar a comprar y aunque yo estaba armado hasta los dientes pero tenía justo la campera me quedé piola porque hay una guerra en Brasil contra la policía con los narcos que no te preguntan directamente si sos policía pam pam listo y encontré en Brasil mucha gente que se iba a vivir a otros lugares porque hoy hay una guerra declarada pero ¿qué pasa a la gente? cada día el pueblo como es en Estados Unidos cada día que hace se arma más y eso en cuanto a la autoprotección y cada día más estamos más armados y dijo un político uruguayo que debemos tener un equipaje ligero ¿se acuerdan? que lo dijo ¿cómo que se llama? ¿eh? Mujica a veces cuando yo armo la valija siempre digo Mujica Mujica ¿a qué llevo tanto? tenemos y a veces en la vida nos auto Rafael Jaya anoche hablamos que vivía en un auto toda su casa estaba en un auto entonces a veces estamos tan armados tan armados tan provisto de nosotros que bueno que en el reino en esta cultura de reino nos vamos cada día nos estamos despojando para tener la plena confianza en nuestro Dios que es nuestro proveedor por eso yo hablaba recién que la provisión nuestra muchas veces parte de la corrupción de un corazón que muchas veces se corrompe y por último la vanagloria esa es la autopromoción cuando empezamos a tener un corazón en el corazón un sentimiento de que no nos tienen en cuenta ¿lo habrá escuchado pastor por ahí eso? Mangeri no nos tienen en cuenta o no me tienen en cuenta de la carne haciéndote sentir que no eres considerado como te mereces usted se lo merece usted ¿no es cierto? tenemos es el mundo hoy la cultura del vamos a decir de que te lo mereces y eso genera un estado de rebeldía en las personas nosotros estamos aquí a veces ni tenemos que orar por méritos porque ni siquiera tenemos que decir Jesús fue a la cruz y venció todo no estamos por méritos personales no estamos por ningún mérito ni por ser hijo del pastor o que nací en cuna pastoral no sé a dónde existe la cuna del pastor pero no hay no tiene que ver con méritos nuestros por eso el apóstol anoche decía y siempre cuando Pablo fue a los corintios le dijo ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolo? son solamente colaboradores son siervos que uno regó y el otro sembró pero quien va a darle el crecimiento a lo que Dios ha establecido nosotros es Dios por eso esta mañana qué bueno es que nos podamos liberar de aquellas autopromociones nunca te promuevas nunca le des lugar al pensamiento de que no estamos siendo considerados ¿cuántas veces lo han pensado esto? este sería un muñeco que también tenemos que derribar que dos por tres nos gusta siempre digo en el libro de Víctor Hugo Morales mentime que me gusta hay gente que le gusta que le mientan no importa viste a un gordo nunca le diga gordo está flaco bárbaro ¿no es cierto? por eso nunca le preguntes a veces hay mujeres que van tristes a la reunión le pregunté al diablo de mi marido cómo estoy está regorda no le pregunte usted no, no no pregunte eso más vale véase en Cristo véase que está perfecto en el Señor y que Dios nos va a ayudar pero nosotros tenemos que saber que las cosas del mundo muchas veces se comen la semilla se comen la simiente por eso tenemos que liberarnos de todos aquellos de aquellas cosas que empiezan a gobernar nuestra vida pensaba en estos días le hablé acerca a los jóvenes y a todos los hermanos acerca del libro de podés ponerlo en el libro haciendo 27.4 estamos hablando de la cultura de reino estamos haciendo una introducción pero vamos a terminar en algún momento tenga paciencia tenés agua adelante anoche tuve un poco de fiebre pero no tuve COVID pero no tengo ahí está el doctor ya me quedé haciendo un análisis gracias entonces qué dice ahí la palabra de Dios y hazme un guisado como a mí me gusta y dice tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera o sea la palabra de Isaac a su hijo esta palabra a mí me gusta entonces la verdadera adoración que no es cantar sino una vida bajo el gobierno del Señor no es egocéntrica sino en primer lugar es teocéntrica es Cristo en nosotros entonces el centro del escenario no estoy yo el centro de nuestra vida es Cristo por eso no estamos para agradarle a nadie estamos para vivir conforme a la voluntad de Dios por eso usamos acá la palabra la palabra me gusta está en pocas partes de la Biblia curiosamente en el único lugar de la Biblia donde se encuentra la palabra me gusta es en Génesis donde la acabamos de leer ahora usted sabe cómo terminó esto hoy en día la palabra me gusta son de las palabras que más se oyen en la cultura de hoy donde nosotros hemos nacido donde nosotros habitamos una de las palabras que más se usan es me gusta me gusta en Instagram me gusta tu tu ¿cómo se llaman los chicos? tu perfil me gusta esto todo está basado en me gusta si me gusta hoy por ejemplo te dicen si a vos te gusta dale para adelante si a vos te gusta toma despacito comprate un poquito de esto de aquello de lo otro todo está basado en el me gusta por eso nos habla de la cultura de hoy del egocentrismo y el egocentrismo que es tan fácil se adueña de nosotros y hay en nuestra vida el me gusta y el no me gusta en nuestra vida de oración en nuestra vida al Señor o sea muchas veces no hemos ido más allá porque estas palabras nos han detenido en el crecimiento y en el avance y en la expansión de su reino porque están basados en mí me gusta Isaac le dijo haceme como a mí me gusta y él sabía sabe que hay muchas hay muchas cosas a nuestro alrededor que saben lo que a vos te gusta y cada día tu perfil va demostrando lo que a vos te gusta viste que el otro día hablamos con mi hija y dice que raro vos decís me gusta esta zapatilla y me aparece en el celular increíble parece una cosa de mandinga dijo qué cosa bueno está todo armado un sistema para que realmente te sepan los gustos hay oraciones que a mí me gustan hay palabras que a mí me gustan hay prédicas que a mí me gusta tenemos un menú y tenemos un abanico de cosas en nuestra vida que nos gustan y hay otras cosas que no me gustan y entonces basamos una realidad basamos una vida de compromiso y de servicio la expansión será hasta donde vos te gusta y hasta donde no te gusta pero Jesús determinó los roles en el capítulo 15 del libro de San Juan dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador entonces quiero decirles algo que el labrador no soy yo el labrador es el padre y todo fruto que da esa vid no es para ustedes es para mi padre entonces nosotros empezamos a ver que los me gusta quedan de lado el no me gusta queda de lado sino que vivimos fíjese que esta palabra cuando leíamos Juan termina diciendo una palabra que me gusta me gusta ya me salió ahora me agarré yo mismo entonces caí en la trampa yo y Dios me habló voy a ponerlo más espiritual para que Dios me habló con esta palabra suena así y usted dice wow una hora toda la noche toda la noche orando y usted se imagina todo no es cierto que el apóstol estuvo allá en el cuarto estoy de fiebre tapado hasta la oreja ahora y el mundo pasa y sus deseos pero mira lo que dice acá pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces nosotros tenemos que evaluar cómo estoy haciendo las cosas el señor me hablaba en esta palabra de decir el que hace el que hace nosotros estamos más conformados en el hacer pero el que hace conforme a la voluntad de Dios y esto nos va a llevar a esta palabra en esta mañana que Dios tiene para nosotros que nos pueda llevar a que podamos despojarnos y que podamos demostrar en esta vida la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros Jesús dijo cómo no entienden porque dice dijimos al principio porque hablaba sino de la ciudad del cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos entonces creo que somos ciudadanos nosotros tenemos que entender que la cultura del reino es una conducta de vivir siempre conforme a su voluntad amén voy a saltear un poco más para ir terminando es importante que nosotros establezcamos en nuestra vida que lo que distingue no es algo que tiene que ver con algo exterior sino con las cualidades internas del carácter y de los valores del reino dijimos que el reino de Dios es un gobierno interno no es un gobierno externo nosotros durante mucho tiempo poníamos estaca íbamos a orar por todos los lugares teníamos unos rebeldes sin causa dentro de acá adentro pero para ellos eran locos era espiritual se le paraban allí a los lugares donde había los prostíbulos esto era loco se iban y metían en esos lugares digo ah no pero eso es más fácil todo lo que tiene que ver con lo exterior tenemos estaca por allá clavada con texto por todos lados el otro día veía unos que estaban tirando aceite que es con lo caro que estaba entonces porque todo es más fácil ubicarlo desde afuera por eso usted no nació para ser gobernado por un hombre porque el gobierno de Dios no empieza con algo externo el gobierno de Dios empieza con algo interno en nuestro ser en nuestro corazón por eso tiene que ver que lo que distingue al reino lo que distingue nuestra vida es el carácter son los valores del reino por eso Efesios 5.8 dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor sois luz en el Señor andad como hijos de luz o sea esto nos lleva a pensar algo que oraba hoy Rodrigo cuando empezó la superficialidad de la información a una vida profunda de una nueva naturaleza que está en todo nuestro ser o sea Dios nos está llevando de la superficialidad fíjense que usted para para llegar a la profundidad primero tiene que andar por la superficialidad usted si va a un mar si va al río o sobre todo al mar usted entra en un lugar que le llega hasta los tobillos pero si quiere ir a lo profundo tendrá que pasar el tema nuestro no es que no que no vaya el tema es que nos quedemos en lo superficial que nos quedemos en la información por eso si la iglesia va a impactar el tiempo el mundo en el que vive cada uno debe debe realmente estar claro en la necesidad de una producción de la cultura del reino debemos estar claros debemos tener esa claridad que viene de parte de Dios en nuestra vida entonces no hay sana doctrina sin el rompimiento en nuestra vida de creencias cómodas Mateo 16 dice serpientes o como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como las serpientes y sencillos como la paloma si en este lugar se mete una serpiente usted no la ve porque es muy astuta ¿no es cierto? nosotros creemos que vamos a entrar hemos creído que vamos a entrar a la sociedad hoy gritando sino como esa astucia sin que se den cuenta estamos metidos adentro estamos manifestando el reino no necesitamos formar y bueno puede ser un montón de comisiones vamos a ir a hacer ruido tenemos que ser astutos como las serpientes y hemos visto que de pronto hoy el pastor me mostraba lo que están haciendo allí en firmat y a través de la hermana lo que Dios está haciendo como una serpiente cuando quisieron acordar nunca el intendente les daba un lugar para poder hablar y manifestar de una manera astuta no en el mal sentido de la astucia que Dios nos dio hoy están metidos en el consejo están hablando acerca de adicciones y un montón de cosas que están sufriendo todas las ciudades y la gente ¿cómo llegaron acá? no sé por su gracia pero no entramos con un cartel que el reino de Dios que la gloria de Dios que el ámbito que esto que la palabra o gritando con los bombos como parece no, sino de una manera sigilosa pero totalmente segura gobernados por la realidad de Dios gobernados por la vida de Dios y esto glorioso será Dios está rompiendo en esta mañana en estos días y anoche todos los me gusta y los no me gusta para caminar en la voluntad perfecta de nuestro Dios que gobierna todo nuestro ser entonces la cultura del reino está basado en que el entendimiento del reino es un organismo celestial es un organismo que gobierna nuestro ser dice Efesios 5.15 en la NBI así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios Filipenses 2.15 dice para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en el firmamento ustedes brillan como estrellas en el firmamento ¿a dónde ve la victimización? ¿a dónde ve la dificultad? en ningún lugar al contrario dice la palabra no sean intachables puros y eso no lo lográs vos por un montón de sistemas que te quieras sino por permanecer en la realidad de Cristo vivir en él y aplicar el señorío de Cristo todos los días entonces Romanos 16.18 dice tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor sino a sus propios deseos con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos entonces que esta mañana podamos identificar en nuestra vida aquellas palabras suaves aquellas palabras lisonjeras que de una manera engañan y traen confusión Romanos 12 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto pensado racional o sea podemos poder definir esta expresión debemos averiguar en nuestra vida que es culto ¿qué es culto? es un tema y como dije recién no estamos tratando de definir todas las cosas sino de migrar de definiciones superficiales a una vida de gobierno nosotros que podamos impartir ¿qué es culto? usted sabe que usted puede tener un culto o una reunión nosotros hemos tenido más reuniones que culto porque culto no está reunión habla de de lo nuestro de cosas nuestras culto habla de su gobierno de un culto racional dice entre otras cosas habla entre otras cosas decíamos el domingo que es cultivo del conocimiento entre otras definiciones o sea no hay culto en nuestra vida si no se cultiva o no se trabaja en el conocimiento de Cristo ese es vuestro culto racional pensado no es un culto emocional por eso hemos tenido nuestras reuniones y no hemos avanzado pero cuando hemos cultivado la realidad de Dios en nuestra vida estamos viendo el avance de su reino no es nuestro para Pablo como les dije recién era que Pablo sembró que Apolo regó pero el crecimiento lo daba Dios para Pablo era que su fe no estaba fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios para Pablo no tenía un tema era monotemático yo vengo a hablarles de Cristo y de este crucificado no era una reunión muy emocional sino una reunión de un culto racional pensado porque para que Romanos llegue a 12 usted tiene que leer todo el libro de Romanos para entender Romanos 12 1 y 2 por eso culto cultura significa culto y eso tiene que ver con nuestra adoración con nuestra cultura es la manifestación del culto de un pueblo que tiene el reflejo de Dios al cual el cual adora el cual está bajo su gobierno cuando nosotros entendemos esto que cultura es reino es ser conscientes de que todo lo que hacemos revela una adoración y revela la manera en que lo hagamos tenemos que saber que todo lo que nosotros expresemos va a darle gloria al Señor conforme a lo que Él ha establecido en sus patrones en sus palabras no conforme a lo que yo crea a mis ideas por eso cultura quiero ir terminando acá lo dejamos para otro día cultura significa cultivar entre otras cosas y esto quiere decir mejorar cultivar ¿cuántos son gente de cultivo acá? acá tenemos hermanos acá acá esto es una zona que por ahí llueve y no llueve y cuando no llueve hay muchos que se ponen tristes ¿no es cierto? porque sabe que tienen un cultivo que espera la lluvia y de Deuteronomio capítulo 11 verso 10 al 11 habla acerca de cuando Dios lo sacó a Israel de la esclavitud dice te voy a sacar si lo podés poner al 10 te voy a sacar de una huerta y te voy a llevar a una tierra ancha, grande y espaciosa la tierra fíjate la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habías salido de donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortalizas se lo quiere decir en versión popular lo regaba con la manguera pero mira lo que dice ahora la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes de vegas que bebe ¿qué? las aguas de la lluvia del cielo lo que vos pasás no está bajo tu control a donde vos vas a vivir y a donde Dios te ha colocado no depende de tu control depende de la lluvia del cielo hay una dependencia hay un gobierno de Dios o sea vos tenés que empezar a soltar tus mangueritas salir de una mentalidad de huerta para entrar en una dimensión de tierra y sabemos que hay una tipología de Cristo a donde Dios no sabe para Pablo eso eran las abundantes riquezas de Cristo si o no que lo habla tan bien en Gálatas entonces que bueno es que cada uno de nosotros nos vayamos despojando que es lo que le pedía Dios en Génesis 2.15 Dios le pidió al hombre que cultivara el suelo que usara sus manos para trabajar y para cuidar el jardín ahora yo creo que si nosotros lo llevamos a nuestros días es el cultivo de la vida de Cristo en nuestro interior y esto es importante si el evangelio primero no es parte de la cultura de vida y si no está metido en nuestra genética en nuestro ADN tendremos creyentes con redes sociales que tienen información pero que no han sido transformados serán seguidores y seguidos pero lejos de expresar la cultura y de manifestar la vida del reino de Dios tendremos gente seguida seguidores tenemos gente informado pero el primero el evangelio es parte de nuestra cultura es parte de nuestra vida es por cual nosotros vivimos en la cual nosotros nos movemos amén por eso donde las influencias del mundo y los estándares de esta cultura son dominantes determinantes en el comportamiento tendremos creyentes contaminados y no santificados por la palabra de verdad Jesús dijo vosotros vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado entonces vos podés ir a un lugar donde tuviste una reunión y cuando terminaste la reunión después de la impartición de la palabra que no fue cultivada salís ahí afuera y seguís hablando del mismo tema con el que entraste seguimos hablando de las mismas usamos a Cristo como el auxilio y la rueda de auxilio para todas nuestras dificultades no hemos cultivado el culto racional el gobierno de Dios en nuestra vida por eso Pablo estableció que uno es colaborador cuando uno siembra y otro riega pero quien va a dar el crecimiento de ese cultivo es Cristo o sea tu mayor y mi mayor llamamiento es conocerlo a Él ese es tu mayor llamamiento es conocerlo al Señor mira uno de los fundamentos indispensables para crear una cultura de reino es la paciencia diga es la paciencia mira que dice Santiago por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor punto miren como espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con paciencia y con qué paciencia diga con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia entonces uno de los fundamentos que tenemos que crear es entender es la paciencia y Santiago habla mucho acerca de esto Santiago 1 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y declaralo fuerte sin que os falte cosa alguna en una cultura que estamos nos falta de todo y cada día más hay una imposición de los gobiernos si algo te falta el Estado el gobierno de los hombres te lo va a suplir pero nadie recuerde que usted no nació para ser gobernado por un hombre sino nació y vive en la tierra para vivir bajo el gobierno de Dios bajo la voluntad del Eterno si realmente nos rendimos entonces la paciencia en nuestra vida es que de parte de Dios es la que nos lleva a aceptar muchas veces las circunstancias adversas sin elevar las expectativas temporales y humanas ¿cómo sé yo que la paciencia de Cristo está trabajando a mí? porque mis expectativas no tienen que ver con nada terrenal por supuesto que está bien que cambie el auto todas esas cosas no las vamos a decir pero nuestra mayor la cultura en la cual hemos nacido es la cultura del conformismo dijimos del relativismo moral donde todos los días tenemos que oír porque como les dije al principio nosotros fuimos tenemos una configuración para oír para ser informados todo el día tenemos una cantidad de cosas de informaciones que nos generan expectativas en cosas temporales y terrenas la gran mayoría de nosotros estamos muchas veces gobernados por eso y estamos afligidos por eso Jesús cuando habitó la aflicción él enfrentó Jesús habitó en la cultura que tenía que vivir dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo lo he vencido en otras palabras yo tengo el antivirus yo he podido derrotar todos los principios y todos los principados que gobiernan o sea Jesús le dijo en un momento mirá las aves del cielo que no le faltan ni tienen granero no tienen heladera no tienen nada pero no le falta nada no valéis mucho más vosotros entonces en primer lugar la paciencia que va a trabajar en donde va a trabajar en nuestra alma para aceptar las circunstancias adversas sin elevar expectativas humanas y temporales segundo la paciencia solamente se enfoca en resultados eternos no estamos basados en resultados temporales y pasajeros efímeros sino que realmente nos concentra en lo eterno esto nos libera de ansiedades y de preocupaciones tercero nosotros tenemos que saber que las expectativas humanas para alcanzar cierta forma de perfección son totalmente ineficaces son totalmente ineficientes para vivir a la medida de Cristo dice aquí la palabra de Dios para que seáis más tenga la paciencia diga su obra completa para que seáis como perfectos y dígalo otra vez y cabales sin que decirle que está al lado sin que te falte cosa alguna todo nos ha sido dado en su hijo o sea la paciencia en nuestra vida es una evidencia del gobierno de la vida espiritual sobre nosotros sobre nuestra alma no es la paciencia como una virtud así que tenemos del ser humano viste que hay gente que nació paciente y hay gente que nació nerviosa no estamos hablando de esa paciencia ni de esa formación sino que estamos hablando de Cristo en nosotros que es la paciencia que nos lleva a que su obra sea completa o sea en la vida de una cultura se habla mucho de la paciencia y esto tiene que ver con el establecimiento de nuestra vida de una cultura y acá los voy a dejar de una cultura de un cultivo o sea que si nosotros nos tuviésemos el tiempo hablaríamos de la parábola del sembrador para los que anotan la parábola del sembrador o sea que alguien nosotros sabemos que no estamos gobernados por el siglo por el presente siglo malo sino que estamos gobernados por la verdad entonces primero la falta de éxito en los cristianos es la falta de paciencia es la baja tolerancia que a veces tenemos a los vínculos y a las relaciones como un mal de este siglo dijimos recién que vivir en el reino son relaciones para siempre un casamiento no es por unos días es hasta que la muerte nos separe nosotros no hablamos de cosas temporales estamos gobernados por la ley eterna por la palabra de Dios entonces nosotros tenemos que ver que la falta de éxito de muchos cristianos es la falta de paciencia o sea es la baja tolerancia que hay en las relaciones porque están basadas en gustos en me gusta y en no me gusta segundo los problemas de los vínculos surgen por el poco cultivo de la paciencia que hay en la obra del Señor en nuestros días tercero nosotros tenemos que ver que en los evangelios la semilla es Cristo no somos nosotros es Cristo podríamos decir que evangelizar para nosotros sería repartir la semilla pero el cultivo es lo que nos está poniendo lo que no nos hace efectivo amén y quiero terminar con esto creo que si nosotros habláramos en términos hoy de evangelismo sería tirar la semilla pero el tema es el cultivo es como cultivamos esa realidad entonces ¿qué hemos cultivado en cada reunión? ¿qué hemos cultivado en cada reunión? es una pregunta que nos hicimos el otro día predicamos cantamos tenemos habilidades para abrir el auditorio porteros que son buenos acomodando sillas etcétera y gracias por todo todas estas cosas no son de la cultura del reino porque existieron antes cuando ninguna cosa de esta existía entonces decimos esta silla es de reino este es un hombre de reino un auto de reino una pizza de reino no comió eso nunca una hamburguesa de reino entonces le ponemos cosas a cualquier tenemos que recuperar esa frase y guardarla porque a veces el problema eso va generando en nosotros ciertos comportamientos y vamos adquiriendo cierta manera de pensar y después cuando veamos a la palabra es totalmente real entonces ¿qué tuvimos? y tuvimos muchas reuniones pero no tuvimos el cultivo de la verdad Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y está basado no en una libertad de libertinaje está basada en un gobierno o sea toda persona cuando usted lee el libro de Gálatas que habla de la libertad no está hablando de la libertad como un estadio en nuestra vida de hacer lo que queremos está hablando de la libertad desde un gobierno ¿por qué a nosotros nos gustaría ir tanto a Japón? porque ahí las cosas a lo mejor él dice otra cosa pero es lo que se ve es que ahí funcionan las cosas ¿sí o no? porque si ven una persona haciendo una multa dice acá funciona acá no echa la ley echa la trampa ¿o no es así? por eso usted va a ver y dice y ellos no tienen libertad viven en más libertad porque respetan las leyes y a lo mejor han podido reducir qué sé yo voy a poner Japón como he ido muchas veces a otros países han reducido un montón de vamos a decir problemas de tránsito ¿qué? ¿hay más restricciones? no hay más carteles hay más cuidado a tu vida a mí me gusta ver cuando voy a Noruega que cuando hay un cartel que dice para que el padre use cinturón hay un nene abrazándolo es un nene y se ve el brazo del nene y dice bueno me lo tradujo el pastor volvé volvé papá o sea las restricciones no son los no tiene que ver con un libertinaje basado en pensamientos nuestros sino que está basado en la libertad de vivir en Cristo de un gobierno usted no puede experimentar más libertad de lo que gobierne de lo que lo gobierne ¿se entiende? por eso son países a lo mejor que han avanzado porque hay más restricciones te cuidan más no están realmente viendo que el gobierno que las leyes funciona el reino de Dios es mucho más y superador más que todos los reinos de este mundo ni se compara lo hacemos como una comparación pero es mucho más que eso porque usted en una cancha de fútbol para que no haya salvajadas tiene que poner cada 10 5 policías y ni así como dijo Bilardo ni así lo van a calmar porque es un comportamiento de no es un problema de policía es un problema de naturaleza es un problema de comportamiento en el hombre entonces nosotros no podemos ir a las naciones de la tierra entendiendo que viendo como víctimas en la autoconfianza ni todas las preservaciones que podamos tener sino que tenemos que ir bajo el gobierno de Dios porque donde vayas el reino se va a expandir donde vayas va a haber un incremento cuando Jesús habló de la parábola para terminar no estaba hablando de una expansión de más de más vida sino del incremento y el aumento de una semilla que se transformaba en el fruto y el fruto era la misma esencia que la semilla por eso Jesús dijo mi padre es el labrador el corta el poda pero no para hacerle daño sino y ustedes saben acá tenemos San Juanino y hermanos que nos han contado que podar no es tan fácil y no lo hace cualquiera es un trabajo podríamos decir de ingeniería vamos a decir expertos en la materia entonces si el padre poda en nuestra vida como decía anoche el apóstol derriba los muñecos Dios va a cortar pero no tiene la intencionalidad de dañar sino al contrario de haber un incremento de haber un aumento de esa vida en nosotros y que realmente se pueda expandir no se expande una visión no se expande una marca se expande y crece Cristo en cada uno de nosotros mira alguna vez trabajaste con un polvo que se llama se me fue eso que usan para poliuretano expandido es interesante la otra vez tenía que cerrar un coso y me dijo compre poliuretano expandido y había un agujero tremendo y me vino esta palabra del reino entonces empezamos a echar y aunque era un agujero se empezó a y le tuvimos que poner algo para que porque y se tapó y lo que estaba vacío se llenó y yo creo que ese es el reino expandiéndose y llenándolo todo de Cristo por eso yo quiero animarte esta mañana como leíamos en Hechos 28 dice que Pablo en una casa alquilada estando preso de Roma legalmente pero prisionero de Cristo dice que predicó el reino habló de Jesucristo sin impedimentos y abiertamente a todo abiertamente sin impedimentos yo quiero decirte esta mañana que es lo que te impide Pablo ubicó a los perturbadores yo iba a leer hoy pero no tengo el tiempo le habla acerca de los que mutilan el cuerpo de Cristo en el libro de Filipenses dijo capítulo 3 son los perros son los judaizantes toda esta gente que realmente hablan de la circuncisión de la incircuncisión sobre todo la circuncisión y Pablo dice ni siquiera le dice los de la circuncisión son los que mutilan los que perturban y esta mañana podamos identificar por el espíritu todos aquellos perturbadores y derribémoslo para que realmente el reino esté real si Dios va a ser un espacio es para que esta realidad incremente y nos gobierne y lo llene todo y seamos la levadura que va a leudar toda la masa que va a ser Cristo llenándolo todo en todos y por todos esta mañana quiero allí donde estás quedate sentadito porque después nos vamos a ir de acá pero quiero que sea un tiempo donde si puede Ezequiel está por ahí solo para saber que tengo que terminar Ezequiel nada más pero queremos darle gracias al Señor en esta mañana que puedas derribar en tu vida aquella no lo pasa que nosotros somos españoles somos italianos nosotros somos una nueva creación mi amigo y en el reino no entra italiano argentino brasileño entra una nueva creación y que podamos decirle Señor gracias por descubrirme por saber que por medio de tu espíritu Pablo le dijo a los gálatas si yo predicar un evangelio del me gusta si yo quisiera predicar un evangelio del me gusta no sería un predicador o sea me dedicaría a otra cosa si vos Dios te has llamado liberate de los me gusta de los no me gusta de los de los autos promocionales de todas estas cosas que a veces operan de la vanagloria de la vida de los deseos de los ojos porque todo eso no proviene no tiene procedencia de reino puede el mundo revestirlo como quiera y parecer pero no no pertenece y todo eso pasa ¿cómo vamos a construir los próximos años? le voy a dar un deber lea San Juan 17 padre no te pido que lo saques sino que lo guardes del mal la gloria que tú me diste yo les he dado no vamos a edificar cosas superficiales sino en un fundamento sólido que es Cristo hacer conforme a la obra no te pido